Música Muy buenas chavales, soy Polgatei y estamos en un nuevo video, en esta vez un nuevo video de FIFA 16 En el que traigo, chavales, a Ruben Gastotos de nuevo que ya ha aparecido en el canal Pero esta vez le he puesto una carta, chavales, una carta con la que le sube a tiro 99 Así que vamos a probar en el partido a ver si es verdad eso que dice la carta de 99 de tiro Así que vamos a ello, chavales A ver, no puede ser, no puede ser No puede ser Madre mía, el equipo del rival, no puede ser ¿Qué narices es esto? O sea, vamos a tener que probar a Ruben Gastotos con 99 de tiro contra Oblak Tots O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? Bueno, chavales, así que vamos a ello, a ver qué tal se nos da, pero está muy, muy complicado ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué ha hecho mi defensa? ¿Qué ha hecho mi defensa? ¿Qué ha hecho mi defensa? Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? Empieza esto mal, eh ¡Vamos, Ruben Castro! ¡Vamos, Ruben Castro! A la salida de un córner Bien, chavales, bien, 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 bien Ruben Castro, vamos Pase de Felipe Y ahí se la pone Imparable para Oblak Vamos, primer golito Ojo, que recuperamos Nos podemos venir arriba Ojo Tiro ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Al larguero! ¡Al larguero, chavales! ¡Ojo! Ahí está Ahí está, ahí está la remontada Gol de Godín Gol de Godín No es Ruben Castro Pero nos vale Nos vale, chavales Vaya tiro Vaya tiro de Ruben Castro Ahí está el gol Hasta la cocina Vamos Vamos, Ruben Vamos, Ruben Vamos, Ruben Vamos, Ruben Castro Ruben Castro Todo, chavales Que contraataque Ataque Cómo se va Ahí de Alves Y dónde la pone, chavales ¿Dónde la pone? Dos de Ruben Castro Pinta bien el partido Vamos, Ruben Castro Ahí la tiene mi chico Ruben Castro ¡Toma, Ruben Castro! Increíble ¡Ojo! ¿Podemos? ¿Podemos confirmar? Tira de cal ¡Ah! ¡Qué pena! Hack trick De Ruben Castro ¿Cómo se va? Ahí de dos Increíble Y ¡Pam! Hack trick Hack trick De Ruben Castro 1-4 Y hemos empezado perdiendo Bien, bien Bueno, chavales Llegamos al descanso Hack trick De Ruben Castro Tras los tres goles De Ruben Castro Vamos a por la segunda parte A ver Como sea la mitad De buena que está Yo ya me conformo Yo ya lo firmo Mira, ahí lo tenemos A Ruben Castro ¿Cómo? Bueno, iba a decir Cómo se va Pero no Vamos, ahí está Es Ruben Castro ¡Uy! ¡Vamos, Ruben! ¡Vamos, Ruben! ¡Vamos, Ruben! ¡Vamos, Ruben! Increíble Sin palabras Pero qué Pero qué narices, tío O sea, qué ¿Qué está pasando? El handicap, chavales Las estamos teniendo clarísimas Vamos Vamos, ahí la tiene Ruben Castro Vamos, Ruben Hijo Ruben Pero qué haces Pero qué haces Pero qué haces ¿Qué haces? ¿Dónde está Ruben? ¿Dónde está Ruben? ¿Dónde está este hombre, tío? ¿Es ese? Yo creo que sí Vale, la cagada en HD La cagada en HD Vale, vale Viene en esta Vamos, balón para Ruben Castro Que es cojo regateando Pero tiene 99 de tiro Vamos, Ruben Castro ¡Madre mía! ¿Dónde está Ruben? ¿Dónde está Ruben Castro? Está en la frontal Está en la frontal ¿Qué? ¿Qué narices, tío? Esta es para Ruben, chavales Terminamos el partido Con falta para Ruben Castro Vamos, Ruben Vamos, Ruben Castro Tira Ruben Ahí está, chavales Con la Con la falta De mierda Pero bueno Terminamos el partido, chavales Cuatro goles O sea, cuatro goles Cuatro goles hemos marcado, sí Pero tres goles Hack-trick De Ruben Castro Así que nada más, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós